actualizamos sobre violeta cómo está violeta es una buena pregunta con ella nunca hay una respuesta sencilla no es que esté mejor ni que esté peor está siempre mejor de algo y peor de algo en este caso la buena noticia es que está comiendo ya no ha vuelto a tener problemas con orina y bebe un montón bebe un montón pero la forma que tiene que beber es decir con mi pero no hemos conseguido que ella sola igualmente tampoco es la mejor opción porque con el biberón nosotros sabemos cuánto bebe y ahora que ya hemos controlado los problemas que tiene el que ella beba de biberón que solo que suele afectar a cabritas y no es lo normal porque las cabras no suelen beber de biberón para crecer pero hay algunos casos entonces entendimos que era eso y es el problema que originaba la violencia está comiendo un montón y de ánimo está súper bien no ha vuelto a tener problemas neurológicos ni nada con lo cual ahí sí que podemos decir que mucho mejor pero y aquí viene el pero de movilidad está peor al final ella tiene una enfermedad que es artritis encefalitis caprima quiere decir que tiene una algo pues que le va a ir provocando problemas en las articulaciones y en este caso concreto pues bueno la mano que es buena esta ya sabéis que es la que tiene un poquito menos radial con lo cual es la que le queda en el aire y esta que es la buena pues se le retrae mucho con lo cual están dando mucho menos lo bueno es que con la sillita ella está de pie muchas horas y está comiendo con lo cual y además descarga el peso pero sí que es verdad que con la célula y todo no hemos conseguido que vaya mejor tampoco sabemos si es por sus malos hábitos de apoyo o sencillamente por por la articulación entonces bueno aquí la podéis ver un poquito ahí apoya bien bueno o sea un ratito está bien pero ya como se le va retrayendo luego se cansa rápido entonces ahora anda menos pero sí que anda un poquito como veis de ánimo está muy despierta está muy bien está muy guapa y ahora está mirando todo está mucho más atenta al entorno eso es verdad y yo diría que ve y todo porque hay veces que parece que ve o sea algo ve seguro pero hay veces que parece que te ve perfectamente y hasta eso está muy bien te haga pipí ves un pitín perfecto cortito porque hace poco que ha hecho otro pero perfecto muy bien mi amor y bueno ven aquí anda ahora andaremos un poquito por lo demás pues pues eso o sea lo más importante es que ella sobre todo esté feliz y bueno yo creo que está muy feliz las limitaciones que tiene ella o lo poco autónoma que es no ha sido siempre con lo igual para ella nada ha cambiado como una lima no para de comer eso es genial a mí está haciendo bonita perfecto pues también caga mucho porque como se come mucho de hecho hace nada ha hecho un montón pero como un montón de eno y le encanta el eno es una cosa así que genial recibe un montón de cariño constantemente y le da miedo quedarse sola a ella es perfectamente consciente cuando se queda sola le da miedo la suerte que tiene es que casi nunca se queda sola y cuando cuando no la voy a poder atender por ejemplo pues la dejo tumbadita en su camita con su peluchito y se siente súper acompañada con lo cual ella en todo momento siente que estamos ahí para ella así que su dependencia que tiene de nosotros pues es muy llevada para ella con lo cual está teniendo una infancia muy feliz ¿cómo irá esto? no tiene sentido planteárselo con ella ya lo sabéis con ella hay que vivir el momento y ir ajustándonos y ir haciendo todo lo posible para que ese momento sea lo más difícil posible y en este momento yo creo que violeta es súper feliz ¿verdad violeta? ¿eres feliz o no eres feliz? ¿ya te puedo coger? ¿ya te puedo coger? ¿ya te puedo coger? ¿ya te puedo coger en brazos? ¿eh? sí, ya puedo bajarte en brazos y ahora mismo violeta es la más feliz del mundo es súper feliz y eso es lo más importante y por lo que vale la pena luchar ¿verdad violeta? ¿vale la pena o no vale la pena? dice que sí, que vale la pena si lo dice violeta hay que quererla quien te quiera ¿eh? yo y toda esa gente que te está viendo diles hola diles algo bonito dice que os quiere un mundo y que le encanta que le digáis cosas bonitas así que si le queréis decir cosas bonitas lo podéis decir ahora y cada vez que salga que le encanta yo luego se las cuento le digo ¿sabes lo que dicen de ti? que eres súper bonita que ti 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 le cuento todo o seguiremos actualizando no, hasta no chau 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 Gracias.